En este mundo se llama, se llama, y quiero, y quiero tanto, se llama C, venga la mano de este Perú. Sí, 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 sí. No, 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 no. No sé por qué te quiero tanto Si tu mal amor no va de nada ¿Por qué te quiero tanto? Si tu mal amor no va de nada Me decías que te querís Y me adorabas con todo el alma Era tu mundo, era tu amor Si tu mal amor no va de nada Era tu mundo, era tu amor Si tu mal sabor Si tu mal amor no va de nada Si tu mal amor no va de nada ¿Por qué te quiero tanto? Si tu mal amor no va de nada ¡Viva! ¡Viva! y 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